El presidente Donald Trump defendió a los agentes de servicios de inmigración y control de aduanas, ICE, de los demócratas liberales que impulsan la desaparición de la agencia. En su discurso semanal, el republicano hace un recuento de cómo surgió esta dependencia del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, a raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.ICE no solo tiene como objetivo la detención de inmigrantes para su deportación, sin embargo fue lo que más destacó el presidente Trump, quien habló de los más de 130.000 arrestos en el año fiscal 2017. Sin los valientes héroes de ICE, no tendríamos aplicación de leyes ni fronteras, y por lo tanto, ni siquiera tendríamos un país, consideró Trump. Así que para los valientes servidores públicos de ICE, hombres y mujeres, grandes, queremos que sepan que los estadounidenses están con ustedes y que mi administración los apoya al 100%, continuó. El presidente Trump también criticó a los demócratas de la Cámara por no apoyar una resolución respaldando a la agencia, acusándolos de querer abrir fronteras y más crimen. Te amamos, te apoyamos, y siempre te respaldaremos, agregó el mandatario en su mensaje semanal compartido en redes sociales y el canal oficial de la Casa Blanca en YouTube. Más noticias en MSN 2.50 sucesos destacados desde que Trump fue elegido presidente. Fuente, 24-7 Walls. Fuente, 24-7 Walls.